exportar vector después acá convierte las coordenadas todas las coordenadas entonces usted busca KMZ KML KMZ y la coloca convertido esta parte siempre debe estar aquí ¿cuál? área, en esta solamente hace la modificación ahí ahí nomás y después ok, ¿dónde lo quiero dejar? ¿en equipo? ¿en equipo? o en... escritorio entonces colocamos el Carmen ah bueno, listo Carmen listo y comienza a guardar ah, ya lo está convirtiendo ya comienza a convertirlo ahora con la más con la más Gracias.